Aplausos Es que ya no habrá primavera Si tú no estás aquí, violetera La primavera ha venido y yo sé por qué ha sido Entre las flores que ofreces es como una flor Piensa en esta corte francesa Eres más que gitana princesa Violeta de España Y en tu tierra extraño Vives para el recuerdo de aquel amor De amor Diciéndome así con su dulce ilusión Amabola, lindísima amabola Será siempre mi alma tú ya sola Te quiero, amada niña mía Igual que ama la flor La luz del día Amabola, lindísima amabola No seas tan ingrata Llámame Amabola, amabola ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Granada, tierra ensangrentada en tarde de toros Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros De sueño rebelde y gitana Vierta de flores Y beso tu boca de grana La jugosa manzana Que me habla de amor Granada, palola, cantada en copras preciosas Granada, granada, cantada en copras No tengo otra cosa que darse Un ramo de rosa De rosa, de suave, sagandia Que le diera marco a la virgen Morena Granada Tu tierra está llena de lindas mujeres Que están creyendo естas oustas Están Radio Gracias Madre Colombia La Área Área Áрем Área 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 Área